Los diputados oficialistas dieron luz verde a la discusión en el plenario de la Iniciativa de Ley de Cadena Perpetua, una normativa que causa mucha preocupación en organismos defensores de derechos humanos. Esta constitución ha sido reformada, por ejemplo, por decirte, la constitución establecía un Estado laico y ahora la constitución señala que es cristiana. La constitución prohibía la reelección y ahora la reelección fue permitida para que se mantuviera Daniel Ortega en el poder. La constitución establece que la pena máxima es de 30 años y ahora pretenden establecer Cadena Perpetua y esta Cadena Perpetua solo tiene nombres y apellidos y son los activistas, los opositores y quienes actualmente están enarbolando la bandera azul y blanco para reclamar derechos, para reclamar justicia en nuestro país, en un país que ha sido prácticamente devastado por toda la represión que hemos venido sufriendo y que ha tenido como consecuencia asesinatos, presos políticos, exiliados, persecución constante, persecución de los médicos y de las médicas, de quienes actúan en solidaridad. Flores indica que si hay una verdadera intención para disminuir la violencia contra las mujeres, lo que debería hacer el gobierno es cumplir con las leyes que ya existen en el país en relación a esa materia. Lo que ayudaría a detener la violencia realmente es que se aplicara la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. No necesitamos haber tenido una reforma constitucional que estableciera una cadena perpetua si tan solo se cumpliera la ley 779, si tan solo se cumplieran las penas que establece esta legislación y el código penal a quienes violentan y agreden a mujeres y a niñas y niños y adolescentes. Sin embargo, no se cumple y por el contrario hemos visto cuántos presos han sido liberados en los últimos años, 8 mil, 10 mil, 12 mil. Dentro de esto es una alta lista de personas que han asesinado mujeres, que han violado niñas, que han violentado niños. Entonces, no es coherente este discurso político con la realidad y la práctica que tienen a liberar a personas que han cometido delitos por violencia contra la mujer y la niñez. Marcos Medina, Noticias 12.